Música Continuamos con arroba meridiano cni su espacio ley de partidos políticos ayer, fue ayer que como se llama el diputado Henry Meran no no el otro el que vino aquí Radamés González Radamés González se le adelantó y le quiso dar un golpe de estado al presidente de la comisión convocando a una comisión desconociendo la elección de Meran parece ser que como dice un adagio popular por la plata baila el mono y no quiero decir que le han dado nada al señor González pero tampoco lo dice ni lo dice verdad ni lo quiere decir ni lo deja de decir es una actitud yo diría que va más allá del tumbapulvismo porque usted echarse un problema así sea desconocer el reglamento interno de la cámara y por encima de todo querer pasar la ley de partidos o sea hacer un informe a su antojo y que la ley de partidos pase dicta mucho de lo que es lo correcto más un tipo de oposición porque tú dirás no pero que el PRD es aliado no Miguelito es aliado a Danilo tú te acuerdas cuando él mismo estaba aquí y él no estaba de acuerdo con nada y es un anti-PLDista de toda la vida entonces usted diría pero y por qué se mete en esos asuntos al contrario dijo que el PLD le había quedado muy mal que Danilo le había quedado muy mal a los acuerdos del PRD y que él no estaba de acuerdo con nada de eso y ahora se convierte en el generador de posiciones danilistas en la cámara de diputados porque era la única manera porque si lo hacía la señora Cabral que si es como Camacho ella es lo que piense Danilo se iba a ver quizás no tan elegante tú sabes que esa señora era secretaria de él hoy me enteré yo viendo un programita de eso no me digas secretaria de él es el asunto que te digo de que es una cuestión hasta enfermiza lo del presidente de la república con el nepotismo es una situación que mire que que yo no creo que ni Trujillo tuviera tantos familiares y amigos asociados al poder mira eso de la ley del partido ha develado primero lo que habíamos advertido señores lo que nosotros decimos aquí con tiempo escúchelo que eso no es a lo loco nosotros dijimos con mucho tiempo que la carta que envió el presidente ustedes recuerdan aquella carta era un elemento de distracción porque porque ya en la siguiente semana se iba a conocer el tema de la ley de partido que simplemente se estaba ganando tiempo para poder tener la cantidad de legisladores y el partido reformista cedió ¿cómo? ellos tienen un conflicto en el tribunal superior electoral y debo decir que lo que anda circulando de que el chantaje vendría con que si tú no apoyas la ley de partido en el tribunal superior electoral le vamos a dar ganancia de causa a José Jacín eso parece que es cierto muy cierto no quisiera afirmarlo pero parece que no es cierto lo intrínseco de todo que desde los aparatos de propaganda del gobierno se quiere decir que bueno que a través de las primarias abiertas va a votar mucha gente va a ser más democrático no a través de las primarias abiertas el gobierno tiene mayor chance de involucrar el aparato económico del estado para tratar de darle favor causa y razón no solamente al PLD a lo interno sino a cualquiera de los partidos y por eso usted ve candidatos que no tienen ningún tipo de probabilidad de ganar unas elecciones como el caso de Hipólito Mejía a lo interno de su partido independientemente de lo bien que se haya portado económicamente el gobierno de Medina con él y su grupo aplaudiendo asusando que se tomen las primarias abiertas como forma de elegir candidatos porque él no tiene un 6% a nivel nacional y no creo que llegue a un 15% dentro de su partido para competir con el líder de esa organización que es Luis Abinader ahora si don Luis Abinader no se está dando cuenta de lo que está pasando ahí problema si Luis Abinader quiere que le elijan un candidato que no va a ser inclusive el gobierno porque inclusive en el PLD la cosa es más no es tan clara Lionel tiene una ventaja tan fuerte como la tiene Luis en el PRM pero el partido es más grande por lo tanto un voto comprado no pesa tanto como en el PRM que usted no sabe cuántos son si son 10.000 20.000 30.000 porque ellos no dieron los números alguna vez eso nada más lo saben Luis Hipólito y Raful ¿qué Raful? Tony Raful porque Faña estaba dado el pecado con eso y no le quisieron al final de cuentas mucho en el PRM mucha democracia mucha cosa pero no dieron los números se habló siempre de porcentaje y nunca cuantitativamente Luis tiene que despertar políticamente él no sabe que el juego está trancado y él tiene doble 6 en la mano va a perder la mano Hipólito le está jugando sucio eso lo hemos visto desde el principio con la posición señores después que iban a votar ustedes no recuerdan aquella votación que los los miembros de la Cámara de Diputados del PRM estaban acordes con la posición de primaria cerrada con lo que ese partido había dicho y de buenas a primeras algunos no se presentaron otros dijeron que no habían hablado con ellos que había que sentarse ¿qué fue lo que pasó? el caballo de Troya que tienen al interno de ese partido llamado Hipólito Mejía accionó y Luis ah no vamos a conversar vamos a qué sé yo que señores después que un organismo como la comisión la dirección ejecutiva de un partido se reúne toma una decisión ¿qué es lo que hay que hacer? ¿acatar la decisión? ahora no es posible que el señor Abinader teniendo la mayoría a lo interno del PRM se comporte como el cargador de maleta de Hipólito eso como que no tiene lógica una cosa es respeto pero ya están a un nivel que si Abinader cede entonces se va a ver ni siquiera un candidato porque cuál es la virtud de ser un candidato o lo atractivo de un candidato al interno del partido dejarse suapiar sus posiciones por otras ligeras o mal intencionadas o con un número para compra yo no entiendo mira el ministro Peralta confirmó José Ramón Peralta sobre la oficina especial para los asuntos con China ¿bajo qué argumento? esa sería la pregunta ¿cuál es el argumento? no, él no da él lo que dice es que esa decisión en nada afecta al trabajo diplomático que se hace desde la cancillería y eso demuestra una ignorancia total de José Ramón en lo que significa el ministerio de relaciones exteriores de un país y de Miguel que no dice nada y de Danilo que deja que José Ramón diga eso es decir el ministerio de relaciones exteriores debería ser la encargada de eso al usted ponerle una cancillería paralela exclusivo para los asuntos de China pues es raro y entonces no es un experto porque José Ramón habla chino José Ramón habla chino yo lo que te pregunto espérate José Ramón habla chino es experto en comercio internacional yo no sé si él es chino pero quien dirigió la comisión que fue a China en la que estaba Miguel sacaron a Miguel Vargas que parece ser que no se respeta porque solamente con un ápice de honor de orgullo una persona que le hagan eso renuncia al cargo renuncia a todo lo que da pongámonos alguien me baja la silla aquí para yo para que me vea más chiquito que tú si vamos póngame los teléfonos eso esta gente a mí me están saboteando de hace mucho por los teléfonos o están comiendo allá arriba Ramón están comiendo allá arriba y se fueron el caso es que el ministro de relaciones exteriores que parece que también no tiene mucho tiempo para atender relaciones exteriores porque él quiere atender al PRD quiere atender relaciones exteriores y está metido en tantas cosas se parece mucho a Paliza también que Faya le dijo que renunciara eso al presidente que se parece el presidente está más pendiente del PLD que de los asuntos del gobierno grosso error porque el gobierno se le está yendo de las manos miren los números ahí si usted quiere comentar con nosotros en esta tarde hágalo ahora la posición del después que pongan eso ese es el contacto perdón O'Neill me ponen el whatsapp mío después no ahora después en un tiempecito para que las personas que tengan informaciones de primera si quieren me la hagan llegar y entonces una vez yo la depure la estudie puede entonces referirnos a esos temas nosotros hemos sostenido en todo el proceso la situación de falta de respeto pero también porque hay cosas que la gente como que se la gana del presidente de la Cámara de Diputados ayer él salía enojado airado Rubén Maldonado porque supuestamente era un irrespeto a él mismo lo de la convocatoria Rubén lo que pasa es que uno tiene que ser legal con lo que uno está haciendo lo que pasa es que Rubén Maldonado está jugando doble cabeza entonces él sale así para que la gente de Leonel y Leonel lo vean y ya está haciendo el trabajo pero él no se ha comportado como tal presidente examine bien a Leonel examine bien usted sabe que yo no cuando le digo una cosa es examine bien la gente que usted tiene al lado de usted como es posible como es posible que en una discusión como esta de la ley de partidos que toda la sociedad ya sea expresado no haya una posición clara y definida del presidente toda esa toda esa diplomacia que ha querido demostrar porque él parece más el ministro de relaciones exteriores el presidente de la cámara de diputados una diplomacia una cosa una teoría hermano mire y se parecen él es un chismado oscurito pero se parecen hermano demuestre que usted está en esa posición para defender la posición del pueblo ni siquiera es la posición de Leonel el presidente Fernández ha expresado simplemente lo que dice la constitución y no se puede violar la constitución y todos los partidos de oposición han medrado respecto al tema del cuidado de la constitución y las iglesias por ejemplo el codo de los evangélicos Víctor Masay en nombre de la iglesia católica no te vaya más lejos cuando a ti te juramentan como presidente que es lo que tú dices cumplir y hacer cumplir las leyes el juramento que tú haces primero un juramento ante Dios que es lo que tú dices cumplir las leyes y hacerlas cumplir y de no hacerlo que el pueblo se lo tome en cuenta que Dios se lo tome en cuenta entonces el presidente vive violando la constitución eso no tiene ningún significado para el presidente de la república en el 12 y en el 16 levantar la mano poner la mano en la biblia y hacer ese juramento porque entonces lo hace e inmediatamente está pensando a ver cómo se mantiene ahí o no es así entonces el gobierno que en el último año y medio en los últimos dos años ha tenido tantas interrogantes o sea estamos hablando señores que al día de hoy ninguno de los casos de corrupción por los cuales se ha destacado estos seis años ha sido respondido hoy soy un arquitecto se disparó por una mafia que existía cogieron a lo chiquito y lo enjuiciaron no pasó nada no pasó de ahí cambiaron al director un acoso un movimiento cambiaron la línea ejecutiva y se quedó ahí el arquitecto enterrado y la pobre familia era arquitecto buenas tardes buenas tardes con quien tenemos el placer habla del ingeniero Bayron Pesca desde donde señor desde el distrito nacional adelante señor Willy si yo en algún momento en este minuto y algunos 20 segundos que yo quisiera usted me permitiera hablo de alguna excepción la excepción que me refiero es a Meridiano y tres programas más que existen en el país fíjese una cosa yo creo que la sumisión que tiene Luis Sabinader con Iproito Mejía de hecho lo invalida para ser siquiera candidato en este país porque demuestra que no tiene ni talento ni envergadura ni virilidad política suficiente ni olfato que es importante bien buen plus ese para dirigir este país sería un imbécil este pueblo como hasta ahora lo ha sido de elegir un hombre como Vidaler en segunda reflexión es que Trujillo Rafael Leonidas Trujillo Molina le queda chiquito a Danilo Medina la única diferencia entre Rafael Trujillo Molina y Danilo Medina es que a Trujillo le dolía la República Dominicana y le daba lo mismo que matar a un dominicano uno de sus servidores uno de sus sicarios pero Danilo ni le duele al país de la República Dominicana es un prohietiano consumado y lamentablemente no consumido y el pueblo dominicano sería otra vez más imbécil si pensara en Danilo Marina en repetirlo la gente que siga a Danilo Medina como candidato no puede hacer nada por este país porque ya hay un refrán muy viejo que usted conoce meridiano y el país entero que el que quiera hacer lo mismo para resolver una cosa no puede resolverla haciendo lo mismo y esos súbditos que están candidateándose por orden de Danilo Medina van a hacer lo mismo y por último gracias por el tiempo señor Willy Paz yo admiro a usted y a su programa y oigo una cosa nuestros comunicadores tienen miedo de preguntarle a los políticos nuestros las cosas que son básicas que son primordiales de la República Dominicana por temor a que tener una represalia siquiera preguntando del gobierno de este país que si no los compra los sugestiona es decir que no tenemos salvación como usted termina cada programa yo no sé si llorar o suicidarme porque estoy harto de un país tan cobarde tan imbécil que sigue un gobierno como el de Danilo Medina que tiene a este país hasta el extremo de que la soberanía la hemos perdido hemos perdido la independencia hemos perdido el orgullo y la dignidad muchas gracias señor Willy Paz repítame su nombre si puede para acordarme de usted mi apellido es Pesca 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 un placer un placer y que bueno habló gracias gracias una llamada inteligente muy es como si fuese un teatro esto donde nosotros nos prestamos hacerle el juego a gente que lo que hace es daño y eso es así mira se ha soltado el whatsapp ahora está escribiendo todo el mundo que cosa hasta el mío se ha soltado también escríbanos por whatsapp pasenos sus informaciones sus comentarios eso es importante para nosotros y llámenos por teléfonos aquí arroba meridiano cni no es meridiano cni Petcar señor Petcar es arroba meridiano cni tenemos llamada es que se van a comer y dejan los teléfonos soltados mira ahora llego buenas tardes como le van hola quien nos habla carlos de león de la ensancha guiquella carlos bienvenido adelante mira yo quiero hacer una denuncia resulta que aquí en el ensancha guiquella específicamente en un sector que le dicen arroz sucio que conecta con la calle maserrico ureña hacen ya más de dos meses que el director de la calle señor montada vino aquí e hizo una dos zanjas que dicho sea de paso movilizó para hacer esas dos zanjas movilizó más de 500 personas eso se llenó aquí había gente la calle entera para hacer esas dos zanjas que él hizo aquí en una actitud de promoción política que él andaba sí porque él quiere ser síndico él quiere ser síndico exactamente entonces en esa en esa actitud se apareció aquí como con 500 gente abrieron dos zanjas la que comunica la 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 respaldo 14 con la maserrico ureña taparon metieron unos tubos taparon esa traparon a media la zanja ahora está la zanja a media a medio tapar por ahí no pueden entrar los vehículos a los a los negocios la gente tiene que dejar los vehículos fuera ya varios motoristas han tenido accidentes porque la zanja no la terminaron ni siquiera de tapar y ya de eso hacen más de dos meses ahora ellos dicen que la casa no tiene dinero pero entonces no me explico cómo la casa si no tenía presupuesto para terminar esa obra cómo la inició bien gracias por tu llamada gracias gracias Alejandro Monta aquí usan mucho los funcionarios eso tú sabes es que él no tiene eso lo que quiere ser alcalde alcalde ya mucho ultimo mucha cosa el contrato ese con España él no estaba octava yo no sé no ha podido explicar buenas tardes hola buenas tardes buenas se la llevo a Alejandro la llamada hola buenas tardes ¿qué nos habla? Manuel Beltré hola Manuel ¿qué tal? muy bien gracias adelante ustedes ya no están en la 88.5 no no tuvimos que cerrar por razones económicas ok nada lo escucho a veces aquí en el arroba meridiano si y nada ustedes son muy valientes ustedes saben que estamos con la posición de ustedes en términos políticos y por más que yo siempre he dicho que desde 2001 fue que yo aterricé de lo que ciertos sectores eran capaces de hacer en el PLD y mucha gente dejándole pasar dejándole pasar dejándole pasar hasta cuando ya está bueno lo sigo escuchando bien gracias Manuel por su comentario no no es que lo dejan pasar lo dejan pasar ya se han cogido todo de momento lo sacan a todos ustedes incluyendo a su presidente mire y quién es que quién es que va a ser síndico Gonzalo o el señor el señor de la casa a Gonzalo no le interesa la alcaldía porque ahí no hay inmunidad buenas tardes hola buenas tardes hola ah hola ok pues aquí hay muchos funcionarios que están buscando están orejudos ahí Danilo va o no va Danilo no puede ir si va va a perder de cualquiera pero hay algunos que ya están trabajando en su candidatura a senadores ¿quién? por ejemplo José del Castillo José del Castillo que declaró 200 millones 300 300 millones antes de entrar a Industria y Comercio y entonces lo votaron porque al ti se quejó ¿y entonces? se debe tener 2 mil o 3 mil millones de pesos mal contado ahora es más barabonero que que Casandra dicen que Bichara está buscando la senadoría de Elías Piña y eso es fácil porque Elías Piña ¿cuántos habitantes tiene? 5 mil 3 o 4 más los 20 mil haitianos que hay que tienen y ya ahí él porque lo dejó entrar ¿verdad? le da trabajo ahí en el negocio que él tiene porque heredó de su padre la CDE le ha ido bien eso lo heredó Bichara de su padre y entonces él pone a trabajar ahí a cualquiera porque ese negocio ya él le anda bajando línea a los empleados que hay que apoyar la relación ¿quién? Bichara Bichara es el próximo preso del próximo gobierno tal vez el tercero ¿verdad? yo creo que a Bichara es el primero porque ese lío está grande el primero es otro ¿tenemos llamada en línea o no? ah pues ya la gente se cansó buenas tardes hola buenas tardes sí buenas tardes buenas tardes sí estoy llamando para corroborar con el el tema del amigo que él llamó antes de que estamos aprovechando su programa y de verdad que cuando yo me encontré con ustedes por ahí voté a todos los programas que tenía y estoy fiel con ustedes así que agradecemos mucho porque teníamos sed de como óyeme de presenciar otra cosa todos estos comunicadores están como comprados todo con un mismo tema con el gobierno y también quiero aprovechar para recordarle a los leonelistas que vamos el 26 para Santo Domingo así que muchas gracias por la mentalidad estás así de hablar eso es de la romana verdad que usted llama gracias por su llamada la romana ojalá que nos llamen nos queda tiempo para hacer un un pequeño sí que nos llamen desde donde usted esté y que no nos haya llamado anteriormente me han escrito aquí de Santiago aló dígame que estamos llamando Elías Piña de lejos desde Elías Piña quien nos habla es verdad que Vichara quiere ser senador por allá no Vichara tiene que ser senador allá en la preventiva o la victoria ahí que están ellos bien que han acabado con este país y él no da su vueltecita por ahí diciendo yo quiero ser senador eso es falso eso es falso eso es falso esa gente está acabando con el país aquí no caen presos solamente los chiquitos los grandes no caen presos yo quiero que caigan los grandes presos bien yo también gracias gracias quien tu crees que debe ser el primero que debe caer preso no me pongan eso que me mangan tú sabes lo que yo yo lo sé también ahora el régimen nepótico y entiendas usted si no sabe lo que es nepotismo cuando usted pone familiares y amigos todo encargos importantes sin saber nada de eso es este danilo se ha encargado de esto buenas tardes hola buenas tardes le oigo mal parece que tengo un lugar donde no hay buena señal como no vamos a ver adelante desde la romana desde la romana se oye bien el domingo si Dios quiere el día 5 vamos a inaugurar el comando de campaña de Leonel Fernández de Leonel Fernández en la romana gracias por tu llamada pero se oye mal me están llamando la atención aquí porque se oye mal y aquí los técnicos son están en eso por lo menos el de San Cristóbal buenas tardes a pesar que en el sur hay gente muy buena está lleno eso de gente buena pero lo que salen son terribles al poder buenas tardes buenas Willy buenas quien me habla Francisco Francisco donde estas de Neiva de Neiva uy de Neiva el sur tiene gente buena venga también oye Bichara no es de Lea Piña Bichara es del cercado San Juan será por San Juan oye esto ya el pueblo tiene ojo no es lo que otro le dice el pueblo está mirando la obra de gobierno que Danilo ha hecho en favor del pueblo ya no no se cayó porque van a pensar que la tumbaron el dejó de no lo que pasa es que le pusieron fue para un minuto nada más para que dijera eso bueno pero él tiene él tiene la libertad aquí de hacer y respetado también esa es la posición de él y nosotros se la respetamos yo no la comparto tal vez el presidente más malo que ha pasado por aquí de Danilo ya y yo tengo miedo a los próximos meses para decirle la verdad ahora llámeme por ahí mejor buenas tardes si buenas tardes hola quien nos habla me habla José Mato José donde estas Santo Domingo Adelante mira yo tengo tiempo viéndole a usted en varios programas y me sorprende me he quedado en el programa hoy porque me sorprende la línea que están llevando sabe que para mí usted es una persona de avanzada con mucho respeto así contemporáneo con un par de gente que no me voy a mencionar el nombre yo creo en los cambios en las cosas entonces yo veo la línea la filosofía el tema que están sustentando ustedes hoy tenía mucho no ver el programa en honor a la verdad entonces Danilo ya está bueno Danilo pero tampoco volverá Leonel porque es que es que los cambios y los pueblos no suceden cambios no pasa nada bien gracias por tu llamada pero hay una diferencia en todo esto Danilo no vuelve porque la constitución se lo prohíbe a Leonel Nadia le prohíbe presentarse y si las mayorías nacionales dicen si pues es si si dicen no es no que usted no votaría por Leonel es una cosa ahora que las mayorías votaran por Leonel es otra cosa entonces hay que establecer la diferencia de que no están en posiciones iguales tanto el presidente Medina como el presidente Fernández ya el presidente Medina agotó sus dos periodos buenas tardes buenas tardes como está usted hola quien nos habla Julián de los Alcarrizo Julián bienvenido mire es con relación al tema de que habló el caballero de Danilo Danilo es una persona que ha traicionado ha traicionado a la República Dominicana todo el que me habla a mí en contra de de la soberanía dominicana me está hablando en contra de Juan Pablo de Duarte Sánchez me está hablando de los próceres con respeto yo he votado siempre por el PLD pero ya estoy desencantado ya no quiero nada con el PLD y me siento mal porque no hay una persona del otro lado que uno pueda confiar que uno pueda decir porque los contrarios son los mismos o peores de los que están uno mira para el cielo y dice Dios mío ¿qué vamos a hacer? porque necesitamos un cambio pero el cambio que vemos no nos llena no nos da garantía de uno seguir votando por alguien uno está desamparado por todos los lados bien gracias por su llamada yo le decía o pensaba ayer cuando vi una entrevista que le hicieron a Guillermo Moreno en Diario Libre digo Guillermo Moreno tuviera algún tipo de chance si él tuviera un partido pero que el partido de Guillermo es Guillermo él mismo él juega toda la base buenas tardes sí buenas tardes ¿quién nos habla? Andrés Maldonado de aquí San Cristóbal Andrés ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien sí sí pero sí quiero óyeme quiero tocar dos puntos aló ¿el primero cuál es? sí el primero es sí el primero es que mira primeramente Abinader no es confiable Abinader no es político Abinader lo que habla desde la oficina ese es mi punto Abinader no es político y no es confiable Abinader se está cayendo a pedazos ajá y el tercero ¿cuál es? no el segundo el segundo es que Danilo oye tengo 54 años el hombre más corrupto de la historia yo viví los 12 años sí el hombre más corrupto yo voté por él pero estoy arrepentido y estamos esperando que él se dé porque él cree que él va a ganar y estamos adelante no él está frito él sabe que está frito ahora aquí hay gente todavía que sueña que si mete unos cuartos ya ganó que vayan a verse en el espejo del doctor Balaguer en el 78 que lo miren otra vez con el PRD en el 86 y que vuelvan a verlo con Hipólito en el 2004 que metió el brazo entero el estado entero y y perdió vergonzosamente mañana volvemos al mediodía este es arroba meridiano CNI recuerden nuestra página en internet en youtube canal nacional de informaciones CNI revise la chequela si le gusta afíliese y recomiéndesela a un buen amigo volvemos Jorniel y yo mañana bye bye e la rememberedade un buen amigo yんな conect�� no que nos vemos c ficking no lugar no si ன an rol Gracias por ver el video.